Oye, muchas gracias por venir, Piezas. ¿Qué tal estás? Nada, un placer. Bien, bien. Un poco tenso y raro esto. ¿Sí? Sí, porque creo que me gustaría, si me permite, aclarar un par de cosas antes de empezar. Adelante. Estoy aquí más como CEO de Código Busido que como Piezas, para la gente que preguntaba, toda la gente que ha hecho suposiciones en redes y demás. Y es con una clara intención y es demostrar que todo el que se interese por el proyecto va a tener la puerta abierta y que, bueno, antecedentes entre tú y yo hay lo suficientes como para saber que si nos sentamos como Piezas y Quesada esto va a salir mal. Pero... O no, o no, quién sabe. Es que nunca hemos interactuado real de tú a tú, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo que sí. Para mí realmente no, nunca hemos tenido ninguna conversación ni nada. O sea, hemos tenido pues eso, alguna puya, algún tuit, algún MD, pero para mí eso no significa nada, ¿sabes? Creo que nunca hemos tenido una conversación real. Para mí sí. O sea, hay vídeos y vídeos. Ricky, Edith, Padre a Piezas, Donator... Sí, pero eso no deja de ser parte de lo que es el show, el espectáculo, la farándula, llámelo como tú quieras. Yo me lo tomo de una manera, tú te lo tomas de otra y es respetable también. Hombre, entiende que cuando alguien dice cosas como que vive de lo que fuiste, o sea, como que uno vive de lo que fue, algo personal hay ahí, ¿no? Coño, pero, o sea, quiero decir, no te lo tomes a mal. Es algo positivo incluso. Si quieres, si quieres, doy palmas, ¿sabes lo que te digo? No, el Piezas es el Piezas porque hace 15 años la rompió en la República y la rompió en las batallas, ¿no? Bueno, algo de mérito tendrá que pueda vivir de eso a día de hoy, haciendo las cosas que hago hoy, ¿no? Bueno, te quiero decir que... Si no, nos vamos por otro lado, tío. No, no, o sea, en resumidas cuentas. O sea, para mí, y tú lo sabes, lo fácil hubiese sido coger, darte el contenido bajo mano, decirte, hey, reacciona y haz lo que tú quieras en torno a esto y no mojarme el culo viniendo aquí a hablar contigo acerca del proyecto y demás. Y repito, esto es con la intención de dejar claro de que vamos a atender a todo el mundo. Esta semana he hecho como 10 entrevistas, 10 notas con streamers de peso, con streamers más humildes, con todo el mundo. Entonces, matices, repito, es con la intención de que la gente entienda que aquí no vamos a empezar a dar un paso siendo sectarios, siendo corporativistas, como se nos ha dicho, y demás. Dicho esto, estoy para atenderte. Fantástico. Creo que además la aclaración era pertinente. Así que nada, lo primero, pues eso, gracias por doble motivo por lo que comentabas de venir al canal en calidad de CEO de Código Usido y dártelo enhorabuena porque, si no me equivoco, ya prácticamente es soldado, ¿no? Quedan poquitas, quedan como ciento y poco entradas y, bueno, cabe esperar que se va a llenar. También es verdad que hemos tenido que reducir un poco el aforo de la sala por tema de producción y demás, que eso todavía no está anunciado. Se anuncia mañana, pero sí, o sea, la verdad que la acogida de la gente ha sido guay, ¿sabes? Que no, yo estaba ahí planteándome mentalmente qué podía ocurrir en un país como España y me decantaba por dos opciones. Una de dos, o la gente pasa o hacen un soldado en dos días y, bueno, ni una ni otra, pero la verdad que el resultado es positivo. El aforo de la sala Moon, que son unas mil personas, ¿no? 700 y pico, si cuentas la parte de arriba. Y vais más o menos a tirar por esa cifra, ¿no? ¿Unas 700 personas? Unas pocas menos porque, como te digo, el tema de la producción hace que se reduzca el aforo. Son tres cámaras estáticas, una móvil y demás y eso, pues claro, no pueden meter la misma gente en planta porque van a estar apretaditos. Entonces redujimos, no sé si eran como entre 50 y 80 personas hemos tenido que reducir el aforo. Bueno, de todos modos está muy bien, o sea, es todo un éxito más para una primera fecha. 30 de junio, Salamun, Madrid, Código Ushido, que se estrena con FXR vs. XLMEN, Eric Herbe vs. Awil Equipo, Twitch vs. Quesada, C Terrible vs. Ba, que al final no es con Mr. Evo, que era el rival de C Terrible, y La Estelar, que es Blom Proden. Bueno, imagino que, bueno, teniendo ya en cuenta el tema que prácticamente habéis llenado, nos interesa también la parte del stream y del contenido. O sea, entiendo que va a haber stream y entiendo que habrá vídeos, no sé si en tu canal o en las redes oficiales de Bushido. Sí, va a haber streaming en vivo. Queda anunciar detalles acerca de eso, que como te digo, se anuncian mañana, si no me corrigen mi equipo. Pero creo que sí, que es mañana. Y en cuanto a los vídeos, vamos a seguir una dinámica muy similar a la que ha seguido la gente de Barra Base, la gente de Bazooka y demás. O sea, tratando de subir los vídeos unas cuantas horas después a mi canal y de ahí, pues, que pasen unos cuantos días hasta que los creadores, pues, podáis reaccionarlo y hacer vuestro contenido en base a ello. Decías que mañana tienes como una exclusiva, ¿no? Sí. Tiene que ver con el stream, por lo que entiendo, ¿no? Algo potente. Algo que suma bastante, la verdad. O sea, que no tendremos stream en el canal de piezas, lo tendremos en otro lado, entiendo. Ya se verá. Entonces, que sí. Me parece bien, me parece bien. No sé si es que estará detrás una multinacional o una repul o algo así, pero creo que todo lo que sea algo así es sumar. Es bueno, es bueno, porque al final los que tenemos un canal de YouTube durante tantos años y demás, sabes que hay seguidores activos, inactivos y eso es un rollo. Entonces, cualquier plataforma que nos ayude a potenciar el evento, bueno es. O sea, que sí. O sea, mañana lo tendremos, ¿no? Ya confirmado. Sí. Fantástico. Ok. ¿Empiezas por qué se da ahora y no antes lo de formar una compa de escritas en España? Porque además en España ten en cuenta que, bueno, tú lo sabes perfectamente que hay un montón de raperos con unas plumas increíbles. Pues yo creo que porque nadie apostó en su día por hacer algo de esta magnitud, por así decirlo, todavía no lo sabemos. A lo mejor es muy osado decir, no, lo mío es grande y lo de los demás no. Pero sí que es verdad que ha habido gente como Mira el Buen Rap que está trabajando en Golden Lines, que me parece un buen producto y que están saliendo artistas muy buenos de ahí. Pero desde World Fighters que salió en 2011 y pararon, la verdad es que nadie se ha aventurado a hacerlo porque es una incógnita. Yo diría que es por eso. Entonces, nosotros motivados por lo ocurrido en Bazocas, lo que está ocurriendo en Barrabase, teniendo el soporte de la gente de batallas canábicas de México y demás, pues planteamos la idea. La verdad es que estuvo como un año y pico parada, por así decirlo, porque no veíamos viabilidad al proyecto. Esto al final es muy complicado. O sea, son cachés, son viajes, son hoteles. La sala, la producción es una cantidad de dinero que como no tenga un respaldo, pues se hace muy difícil. Y la verdad es que lo bueno de ese proceso es que hemos sido lo suficientemente pacientes como para no atragantarnos con la frustración de intentamos caminar y no se puede. Y al final, pues esa paciencia nos ayudó a que se diese la oportunidad, obteniendo quizá más recursos de los esperados. Y por eso también, en lugar de coger y hacer algo como más comedido en una primera fecha, pusimos todos esos recursos a disposición del evento. Y así ha salido este primer cartel. Qué bueno. Hablaba justamente de Bazooka, que para mí, en mi opinión, está siendo como el quinto escalón de la época en la industria. No sé si comparte esta afirmación, así el motor que ha reactivado todo otra vez, ¿no? Sí. La historia la tiene México. Es verdad que Bazooka empieza también en 2014, pero luego para. Pero lo que supone Bazooka para la escena de las escritas es una explosión mediática que otras ligas no habían conseguido hasta la fecha. Y por ende también la motivación de muchos como nosotros a la hora de intentar desarrollar nuestro propio producto. Y sí, o sea, comparto la afirmación. ¿Crees que estamos a la altura de México y Argentina a nivel de escritas? Creo que no. Creo que no estamos a su altura precisamente porque no hay un soporte estable. No hay algo que permita a los artistas desarrollarse con tiempo. Y sería muy vanidoso decir, no, en España en dos años los partimos al medio, ¿no? En lo que sí confío es en el perfil artístico de este país. Creo que hemos sido creadores de referentes para toda Latinoamérica. Veas el caso de artistas como Keisio, Totequi, Juaninaca y toda esta generación. Y que lo que nos falta dentro de las escritas es precisamente un punto donde se puedan desarrollar dentro de esta escena. Y esa es nuestra pretensión. Total. ¿Por qué crees que las escritas están cada vez más en auge y el free está como mermando, está de capa caída? ¿Cuál es el punto diferencial? Para mí hay varios. Te diría que el primero es la aparición de nuevos personajes. Sin duda creo que eso es esencial porque en las batallas de freestyle ese factor sorpresa y el ver como que alguien de repente que no le conocían en un año, en dos años ha ganado todo, es como prácticamente imposible. Sin embargo, en las escritas es más probable, aparte de la mezcla que se produce entre los battlecats, los artistas y los freestylers. Eso le da como mucha más riqueza. Y aparte hay una cosa que comentaba ayer que me parece que estoy en lo cierto valorando esto como lo valoré en un minuto porque se me ocurrió así. Y es que cuando tú ves el desarrollo de un artista, de las escritas de una batalla a otra, la mejora es en comparación al freestyle es abismal porque tú analizas lo que has escrito para una batalla escrita, ves los errores que has cometido, en la siguiente no vas a cometer seguramente ni uno si eres meticuloso. En cambio en el freestyle ese desarrollo creativo es como mucho más lento, hay que ser mucho más paciente y no se ve de forma tan inmediata. Totalmente. Por el momento no hay ningún representante argentino en Código Uxido, ¿por algo en específico? Pues mira, cuando nos salió la opción de traer a gente de fuera, uno de los nombres que yo barajé por gusto personal, porque es de mis favoritos y comparto mucho su visión artística, es Stuart. Tratamos de contactar con él para ver si le apetecía para esta fecha, pero no fue posible y acto seguido ya teníamos cosas habladas con Toñogro y con Tavo de batallas canábicas y Proden era una persona que queríamos tener. A Quesada yo ya le había visto hacía años en unas batallas que hizo en vídeo y tal y me gustó mucho. Después de ver canábicas como se midieron ellos dos, dije wow, esto puede ser el toque perfecto. Lo traemos a un colombiano y a un mexicano, ambos desarrollados en la escena mexicana y con un bagaje que va a imponer a los de aquí y así salió. Pero en principio buscamos, uno de los nombres que buscamos fue Stuart, porque a mí me gusta mucho. O sea que para una jornada 2 habrá que volver a llamarlo, ¿no? Sí, bueno, hay más candidatos también para una jornada 2 en caso de que salga bien esta, que es lo que pretendemos. Hay más candidatos, hay nombres de Argentina te iré a también un nombre como el de Big Soul, que tengo cercanía con él. Me gusta lo que hace y creo que sería viable traerle. Todo depende también al final de las condiciones, de calendario y de vainas. Y de México pues también. El día de mañana me gustaría traer a un Sipo o Leptos. Sí, a los mejores al final. Claro. Quieren lo mejor para tu liga, entiendo, ¿no? Pero me resultó curioso que no tuvieran como representante argentino en la primera Código Uxido. El tema de la bazooka al final está muy candente y como que también, bueno, además que hay muchos buenísimos, como que son los que más de moda están, ¿no? Entiendo, entonces pronto caerá esa breva, entiendo, ¿no? Yo, por ganas, claro que sí. O sea, todo lo que entre dentro de la gestión de batallas que podamos plantear aquí, porque no se trata tanto de nombre como tal, sino de lo que supongan esos enfrentamientos. Tú puedes traer a Blue One el día de mañana, pero tanto tú como yo consideraremos que en España a día de hoy no hay un artista del nivel de Blue One. ¿Y no te incluyes tú ahí tampoco o...? No, no, o sea... ¿No te ves midiéndote con Blue One? No, 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 o sea... Ni tú mismo te incluyes, ¿no? No, no, o sea, a nivel artístico y a nivel escritura yo creo que tengo mis cosas, tengo mis, no sé, mis capacidades, pero sí que es verdad que dentro de lo que es la escena de batallas escritas, yo cuando competí en línea 16 yo no tenía los cánones establecidos en mi mente de tengo que hacer este tipo de setups y este tipo de historias. O sea, entonces para mí sería nuevo y ese tipo lleva haciendo ese formato un montón de años y a la vista está lo que pasó en Argentina con Chile, que fue un despliegue increíble. O sea, que te medirías con otro, no con Blue One de momento, ¿no? Me preguntaron qué batalla me gustaría en un futuro si me diese por volver y me gustaría hacer una batalla, por ejemplo, con enciclopedia. Creo que estaría guay. Tiene mucho olor eso, ¿eh? Sí, por eso, y aparte estamos los dos más o menos en una misma situación, ¿no? Como que él hace su música, yo la mía, él coquetea con el freestyle a su rollo, yo también. Y en las escritas hace años creo que fue la última que hice en enciclopedia, de hecho, creo que fue en el mismo evento al que fui yo, a línea 16 en 2017. Ah, curioso, cuando ibas a ir contra Asesino y al final no, ¿no? Correcto. Esa fue, ok, ok, ok. O sea, que no descartas para nada luego estar en un abusido como pluma. Si el evento es lo suficientemente solvente a nivel de gestión y veo que puedo delegar en mi equipo, porque esto no soy yo solo, o sea, dentro de mi equipo está Ramsés de México y Zurdo, que es mi manager y mi mano derecha. Si yo puedo delegar en ello el día de mañana la producción del evento en las cosas así más enrevesar y meterme yo a competir y me apetece porque ya me he liberado del disco y todo el rollo, lo haría, sí, sí. Ojo a un detalle, piezas, ¿eh? Bazuca con su pusido. Me la fumo, me la fumo. Yo ahí le voy al leto, te tengo que decir. Ah, bueno, pero eso yo ya lo suponía. Sí, no, por razones obvias, ¿no? Claro. Otra cosa que te quería comentar, quien sí tiene este representante argentino va a ser la compa del SEFO, del mundialista, que no sé si lo has visto que el 1 de junio van a hacer algo así un poco más under, pero va a estar como clan de estelar. Y según tengo entendido, también van a haber más organizaciones descritas en España. O sea, parece que el fenómeno va a irrumpir mucho, más allá de Código Busido también, que creo que de momento sois quien lleváis delantera. ¿Creéis que os vais a retroalimentar o los veis más como competencia? ¿Cuál es la postura ahí de Busido? Sin duda creo que nos vamos a retroalimentar, porque al final cuantas más cabezas pensantes, más artistas pueden abarcarse en los eventos. Concretamente con SEFO yo hablé. Yo coincidí con SEFO el verano pasado en una Brest en Barcelona, en el pueblo español, y me estuvo comentando algo porque él sabía que yo andaba con algo planeado. Y luego coincidimos de nuevo en el concierto de Acru, en Barcelona también, y estuvimos hablando de ponernos en contacto porque él tiene detrás gente fuerte y yo tenía lo mío más o menos hablado. Y he de decir que por incompetencia mía, pura y dura, porque soy un desastre para el puto WhatsApp, de hecho tengo el WhatsApp silenciado, hubo un audio suyo que contesté como a los dos meses, luego él me contestó y lo tengo sin contestar y ya me da vergüenza, vi que lanzó en lo suyo y fue como, ok, pues ya cada uno estamos, ya cuando toque hablar, hablaremos, pero súper buena onda con el SEFO, me parece un tío de puta madre y si le va bien el evento nosotros lo celebraremos. Claro, yo entiendo que las organizaciones, sobre todo descritas, os retroalimentáis más incluso que en el propio freestyle, ¿no? ¿Quién te dice a ti que el día de mañana no hagáis un evento internacional, ponte corte a Argentina con Bazooka, México con Líneas 16 y Chile con Barrabás, Perú con Rastelmenia y España con Bushido, ¿no? Un evento de estos internacionales con sus representantes. ¿Crees que se puede dar eso el día de mañana si termina funcionando todo y cuajando? Creo que sí, de hecho la intención es un poco esa, con la gente de Canábicas y con la gente de Barrabás tenemos como una unión muy fuerte también con Road de Blue One. Tratamos de soportearnos todos en medida de la influencia que tenemos cada uno desde nuestros perfiles, todo lo que hacen los demás y creemos que esa es la clave. O sea, somos gente que creemos que desde lo común se construye mejor que desde lo individual y joder, el día de mañana poder traer yo un menor de representación de Barrabás o traer, como traemos esta fecha, a dos en representación de Canábicas y tal, es la clave. A mí me interesa que el día de mañana mis artistas vayan en representación de Código Bushido y puedan gozar de otros eventos en otros países, claro. Totalmente, yo al final siento que en las escritas hay como una especie más de unión, no sé si es porque es más hip hop el movimiento que en el freestyle, pero sí siento como que hay una especie de retroalimentación y un entendimiento entre todos para sumar, cosa que a lo mejor en el freestyle no se termina de dar. Pero porque el freestyle ya, yo supongo que eso ocurriría en el freestyle en la fase de crecimiento. Lo que es difícil es casar desde el éxito. Cuando tú estás teniendo éxito con lo tuyo, quizá compartir ese éxito con los demás no te encaja tanto, pero cuando ves que más o menos todos estáis en una situación similar y que a todos interesa lo mismo y el objetivo es que cada vez hayan más escenas, mejores condiciones para los artistas, más públicos, te une el mismo motivo. Ya, sí, sí, totalmente. Te vi comentando también en una entrevista recientemente que según qué tipo de perfiles no traían a formar parte de Bushido y tal, pero luego te vi también decir, bueno, si viene Santa Flow, podemos hacer algo. Lo que pasa es que le tendrías que pagar muchos billetes, creo, ¿eh? No, no, o sea, me buscaron los cabrones. No sé si fue Info Freestyle, me buscaron mal. A ver, no, no traería a Santa Flow, la verdad. Tú sabes que yo he tenido movidas con él. Ni me cae bien él a mí, ni yo le caigo bien a él. Y en cuanto a los perfiles que voy a aceptar dentro de la liga, como buen progre generación woke y de cristal que me llaman que soy, voy a aceptar todo aquello. Y me parece que vale todo. Es un lugar para la incorrección política, pero para mí hay un límite muy claro. Y es mancillar la identidad del hip hop como tal a nivel de ciertos mensajes. O sea, yo, por ejemplo, el día de mañana, por ponerte un suponer, si yo tengo un rapper que es simpatizante nazi y va a hacer proclama, yo no lo meto en mi liga. Yo no, pero eso está claro. O sea, el tema de cosas como el nazismo y demás está claro. Pero, por ejemplo, ponte a alguien que es políticamente incorrecto y es muy bueno en las escritas es Chili. O sea, yo entiendo que Chili sí tiene cabida embusido, ¿no? O tampoco. En principio no. No. Ni creo que le esté interesado en venir, ni yo tengo ninguna pretensión de traerle. O sea, que de momento no. Y no quiere decir, oye, si haces lo que haces Chili y no entras embusido. Al final, todo esto tiene un factor personal y va más allá de lo que es el evento y el arte y demás. Entonces, yo sé que si yo llamo a ese tipo, no va a querer venir y yo tampoco me mato porque venga. Sí, está claro. Pero tú y yo también teníamos que nuestros más, nuestros menos. Y creo que hablando se entiende la gente. Y sobre todo para sumar, que es al final lo que prevalece y por eso estamos sentados aquí. Sí, pero como digo, no creo que esté en disposición de eso y yo particularmente tampoco lo estoy ahora mismo. Que oye, que el día de mañana hay un evento, nos conocemos, hablamos y nos decimos toda la mierda que nos tenemos que decir. Adelante, si se puede dar, pues se dará. Pero yo repito, para mí hay un límite muy claro y es mancillar la identidad de algo que nace en su tiempo, con una propuesta y que con el tiempo estamos claros en que se ha ido corrompiendo por muchos mensajes, que caben muchos más, cada vez como más, no sé si decirte vacío o superficial, pero hay cosas que a mí, particularmente, ya que es mi evento con el de mi equipo, no me gustan. Está claro, está claro. Y al igual que está ese lado que tú decides y también tendrás a gente que le caiga bien, a gente que le caiga mal. Creo que también tienes una cosa muy positiva, que es que tienes el contacto con mucha gente dentro de la industria de raperos que a lo mejor el día de mañana no se aventurarían a una escrita, como puede ser el caso de Herbé, y otros tantos, seguro que el día de mañana, si sale bien, se sumarán, ¿no? ¿Crees que en ese sentido vas a tener muchas más facilidades de poder traer ese tipo de perfiles como raperos que están...? Sé que es difícil, porque cuando estás metido en tu música, exponerte a una escrita a que se metan que sí con tu mujer, con no sé qué, tal, esto y lo otro, es difícil. Pero ¿crees que por estar tú implicado, al igual que tienes la puerta cerrada para otra gente, está una ventana abierta para otros raperos? Sin duda. De hecho, el caso de Herbé es el que define. Al final, Herbé y yo compartimos manager, somos gente cercana, nos llevamos muy bien, no yo, sino todo el colectivo de Murcia Fainés con él, y yo estoy seguro de que si alguien le hubiese propuesto a Herbé participar en una batalla, llámese Bazoka, línea 16 o tal, no hubiese entrado con la misma facilidad, porque al final él siente esa tranquilidad de que nosotros estemos ahí organizando todo porque sabe que no le vamos a complicar las cosas. Y luego, aparte de lo que decía en cuanto a los artistas, creo que un artista tiene mucho que perder en una batalla escrita. El simple acto de prestarse a ello es un acto de valentía brutal, porque es como poder un tío como Herbé, que es reconocido a nivel internacional, que es un notas que escribe como nadie en España, que se preste a esto, le saca de su zona de confort y le hace estar arriesgando un poco. Entonces, no es fácil, pero yo confío en que sí. De hecho, conforme íbamos sacando nombres, había gente que me escribía para decirme, hermano, llámame, digo, cabrón, si estás cerrado desde hace dos meses, digo, para que vienes. En plan rappers, ¿no? En plan paperos de la industria. Sí, sí, sí. Entonces, para la jornada de dos ya estás ahí apuntando nombres, ¿no? Tenemos ya una lista fuerte, la verdad, pero luego hay que ver también, la gente se anima mucho cuando ve el detonante. Luego ya cuando llega el momento de mojarse el culo es cuando empiezan las dudas. Sí, sí, totalmente. Que te mojó un poco el culo fue Mister, ¿no? Con la baja. Te dejó ahí medio en la estacada, ¿no? Sí, bueno, a ver, fue una confusión realmente, porque nosotros cuando contamos con él nos dicen, sí, tal, al parecer a Zurdo, pues claro, es que nosotros somos tres vías. En este caso, Zurdo y yo fuimos los que hablamos con él. Y yo le dije, hermano, no me habías avisado del evento este, me estás dejando con el culo al aire. Y al parecer sí se lo había comentado a Zurdo. Entonces fue como, bueno, ha pasado, tenemos esta situación, hay que solucionarla cuanto antes. Y ahí vienen los momentos de estrés, la tensión, de ahora que ya va, le teníamos tanteado para la siguiente fecha. Y la verdad es que nos solucionó la papeleta. Y si te soy sincero, la batalla, y no es por Mister, máximo respeto a Mister, me gusta incluso más ahora. Sí, está más potente. Está más potente. Y mira que Mister es un perfil muy interesante para las escritas, pero es como el duelo de UG's, ¿no? Claro. Y es la batalla, para mí, más rapera de la noche. Con Mister era esa dualidad de personajes, ese personaje distinto al otro. Y en esto son más similares, pero dentro de lo que hacen creo que también son muy diferentes. Por eso me interesa mucho el resultado de esa batalla. Tengo ganas de verla. Yo creo que tal, porque de ser terrible. Hemos visto cosas, pero de va, en una escrita, no sé por dónde puede salir. Va a estar guapo, evidentemente. A ver. ¿Sientes o has tenido algún acercamiento con algún artista que se ha subido un poco la parra a la hora de cobrar un buen monto para venir, cobrar e irse, o es todo lo contrario? ¿Crees que está la gente como predispuesta a remar? Ni uno, tío. Ni uno del evento. Es claro, ¿eh? Ni uno, ni uno. Y de hecho, te puedo confirmar que todos los artistas de la primera fecha cobran lo mismo, todos. Nadie cobra más que nadie, salvo los de Lander, que cobran un poquito menos, porque son como la batalla de apertura en menos larga. Y decidimos, pues eso, oye, vais a cobrar, cobran bien, pero no cobran como los ocho restantes, ¿no? Pero el resto, Proden cobra lo mismo que Quesada, Quesada cobra lo mismo que C Terrible, y así. Es muy loco, ¿eh? Poner de acuerdo a la gente para cobrar lo mismo. Es que es lo que hay. O sea, es que igual que te digo, obtuvimos ciertos recursos que no esperábamos, pero el 75% de los recursos salen del bolsillo de este que tienen aquí, ¿sabes? Entonces, no me puedo ir. Y para que te haga una idea, si el evento sale bien a nivel de, o sea, si se venden todas las entradas y todo el rollo y tal, haciendo cálculo, nosotros salíamos empate. O sea... Sí, sí, sí. Entiendo que en este tipo de eventos lo que tratas de hacer es recuperar. Por lo menos no perder dinero, claro. Exactamente. Recuperar, ganar pasta, que mucha gente se piensa, no, ahora se va a hacer de oro con las escritas, tal, 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 tal. ¿A cuánto están las entradas de Bushido, a todo esto? Pues se empezaron a 20 y están a 25. O sea, vale más o menos lo mismo que una jornada de FMS, porque estuvimos barajando precios. Al principio pensábamos 15. Yo pensaba 15, mi equipo no. Y me hicieron entender, hermano, con 15 no recuperamos. O sea, te van a dejar un agujero en la cuenta. Y al final optamos por poner 20-25. Hicimos una primera tirada de 20 que se vendió volá. Y ahora están a 25 las que quedan, que quedan poquitas. Claro, un show de, estimo que unas 4 o 5 horas por ahí, ¿no? O sea... Por ahí andará. Por ahí andará. Está bastante bien. Y más, es que España también es un lugar difícil para competir con el tema del ticketing. Es que hay tanto festival, tanto concierto, y encajar algo así... Uf, va a ser complicado más con los precios, la inflación y demás que hay aquí también en España. Y que se haya vendido así significa mucho. O sea, creo que es buen precio y ojalá lo mantengáis. O incluso subirlo un poco más y que, coño, al final tengáis vuestro rédito. Porque no se trata solo de que recuperéis o no perdáis, sino que también ganes dinero porque al final estás invirtiendo de tu tiempo, estás invirtiendo de tu trabajo, ¿no? Y esto, al final, yo entiendo que dará sus frutos si todo sale bien a medio o largo plazo, ¿no? Esa es la intención, ¿no? O sea, ahora mismo yo creo que lo que interesa es crear una escena... Pero, o sea, una escena ya no solo hablo de artistas, sino también de público, de que el público se interese y se dé quizá esa mutación que se ha dado en otros países, que el público del freestyle, el público del rap, pues pueda ir a ver artistas en un registro diferente. Y no pienso sinceramente en el rédito, porque como te digo, al final luego los vídeos se suben al canal, algo te van a generar... Y bueno, no es lo que me mueve, pero si hoy, el día de mañana, en vez de llenar una sala de 700 y pico personas, podemos llenar una de 3.000 por mi encantado. Eso también se verá reflejar las condiciones de los artistas, que cobrarán más, y si nosotros vemos algo de beneficio, también guardaremos para invertir más en un futuro. Fantástico, fantástico. Oye, te tengo que decir que para mí te estás tirando un triple con lo del twist que salga, ¿eh? En plan, te he visto muchas declaraciones como que vas a muerte con twist. Yo entiendo que es de los tuyos, pero le estás poniendo un hueso duro de roer que no sé si va a ser capaz. Me molesté en ver qué tal rapeaba, el tío rapea increíble, o sea, es buenísimo. Pero una cosa son los temas y otra las escritas. Yo no sé si va a poder extrapolar todo ese nivel que tiene a una escrita sin beat. No sé, yo creo que tiene mucha fe ciega, ¿eh? ¿Tú quieres que yo te responda simple y llanamente si va a poder corresponder? ¿De una? Sí. Sí. Ah, sí. Por eso te digo que es fe ciega. Pero no ciega, porque yo conozco a twist y he seguido su proceso, he visto cómo desde el primer minuto ha estado focus. No va a hacer el artista una batalla escrita, no va a que digan, mira cómo rapea este tío, qué técnico es. No va a eso, va a jugar al juego y es un enfermo. O sea, es un maldito enfermo competitivo, es un tipo que aprende muy rápido y yo le he visto una evolución artística en los últimos dos años que estamos más en contacto que se la he visto a pocos artistas de España y tengo fe absoluta en él. ¿Esto quiere decir que pienso que va a ganar twist 3-0? No, obviamente. No sé lo que va a pasar, que Sara es un bicho. Pero confío en twist y por eso le damos esa batalla. A mí es que el tío me parece bueno porque suena mucho a la nueva escuela esta rapera de los ergo, jo, que sobre todo el pequeño, me recuerda mucho el pequeño ese flow. Pero claro, luego para una escrita, bueno, me dices que va a jugar al juego, en plan que se va a medir de tú a tú, no va a hacer florituras, ni técnico, ni nada, ¿no? Hará sus cosas porque eso ya va intrínseco en su forma de escribir, pero si espera un tipo que no personalice, que no le diga cosas, no, no va a ser eso. Va a escupir. Me quedo ahí con la expectativa, a ver qué tal, a ver si tenías razón. ¿Y en el Blom Proden a quién le vas? A ver, yo como CEO de la liga voy a que los dos se saquen la picha lo más fuerte posible, ¿no? Ya sé que Proden tiene una experiencia y he visto locuras de él. A mí también es de mis favoritos, Proden, es decirlo, porque escribe muy limpio, es muy creativo y además dijo todas las frases de batalla, vida y por haber. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y luego Blom, yo a Blom estoy viendo como en redes la gente lo da por muerto ya, es como no, lo va a matar, le va a meter un 3-0. Yo creo que Blom ha aprendido mucho de lo que pasó en Bazoca. Sí. Y creo que tiene ganas. Tiene más chance yo creo Blom ahora con Proden que con Chili realmente, también se ha curtido más, ya es un escenario grande y tal. Y es muy bueno, al final, para mí es el mejor de España realmente Blom a día de hoy en la industria. Es el que más entiende el juego, hasta el momento sin duda es el que más entiende los cánones, los procesos, los ángulos a la hora de plantear una batalla. De hecho, cuando fue a Bazoca, él estuvo en casa un día que vino a comer y tal y a charlar conmigo y me enseñó los rounds y me gustó lo que planteaba. Luego es verdad que me cantó el tercero y le dije, hermano, no haga eso. Y él confiaba ciegamente, lógicamente tienes que dejar a cada uno con su percepción y con su creatividad, pero creo que de ese momento en el que termina esa batalla y en el que recibe tres insultos míos por WhatsApp y seguramente más de uno de su gente, entiende que estábamos en lo cierto y supongo que habrá aprendido también viendo cosas que han pasado ahora. ¿Qué fue la movida esta de la bizarrap sesión, que hizo un ron así? Ya ves, yo me conozco tres bizarrap y me comí cuatro minutos de rapeo que dije, hermano, ¿de qué me estás hablando? No, porque es total. Pero bueno, confío en que haya aprendido de eso y no le veo haciendo un esquema, pero ya no de bizarrap. No le veo haciendo un esquema de cualquier cosa, aunque sea súper conocida de tres minutos o cuatro. Creo que eso es un error. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cuál crees que va a ser tu batalla viral de esta jornada? ¿Y si crees que va a haber alguna? Tía, no lo sé. Creo que hablar de viralidad con un proyecto nuevo sería muy loco. Pero yo creo que Twitch Quesada va a llamar mucho la atención. Por supuesto, Proden y Blon, que es la estelar. Y luego, a nivel nacional, yo creo que batallas como la de Sawi, el equipo con Eric Hervey y Base Terrible, pueden funcionar guay también. Me dijeron, estuve hablando con alguien, no sé si fue Tommy de Barrabase, que me dijo que era muy arriesgado poner una batalla de Lander en un evento así, porque luego a nivel de reproducciones quizá no tenía el mismo alcance que las demás. La verdad es que, como te digo, muestra de esa batalla es que no pensamos tampoco en… O sea, queremos que genere, claro, obvio, pero tampoco es con la mira puesta única y exclusivamente en que se viraliz. Sí, a ver, yo entiendo que la del underground no va a tener, evidentemente, la repercusión que va a tener un Blon Proden y tal, pero al final se va a retroalimentar, que entiendo que también para eso está esa batalla. Para dar chance a nuevas caras que vienen, pues eso, o de las compes de Miral One Rap o de otras escritas. Y a mí me parece muy loable, porque al final lo más, o sea, lo más fructífero para vosotros sería decir, no, no incluimos esto, hacemos cuatro potentes y a tomar por culo, ¿no? Claro, te ahorras dos cachés y listo. También me preguntaban, ahora que hablamos de esto, acerca de posible traf y tal, que me gusta aclarar esto, porque la gente ya es como que el formato que le ha entrado por la vista es el de bazooka y es como que el resto tenemos que emular lo mismo, ¿no? Con los face-offs, con los traf y todo este rollo. Y no queremos meternos ahí por el simple hecho de que ya hay gente dedicándose a eso. Es como tratar de respetar un poco el proceso de cada uno y decir, hey, si podemos soportear la movida de Golden Lines, si podemos ayudar de algún modo, si podemos retroalimentarnos, perfecto. Pero tampoco tratamos de invadir, de ser invasivos con lo que ya se está haciendo y el planteamiento de meter esa batalla underground posiblemente sea algo que se prolongue en el tiempo y que podamos repetir siempre que tengamos las opciones. Había descartado completamente el tema de los face-offs, al menos para la primera jornada. A mí me hubiese gustado en específico ver las estelares en ese formato. Creo que además está funcionando muy bien. Por algo en específico es que no te gustan a ti o es tema de logística. ¿Por qué no hacen los face-offs? Sí, sí me gustan los face-offs, pero sí que queríamos también tener un poco de... Sé que los face-offs no los inventaba Zoka, porque esto viene de Estados Unidos, pero sí que es verdad que son los que lo implementan en castellano. O al menos que yo sepa, si me equivoco, me perdonen los gis de la escena. Pero luego Pino Barrabá se lo hizo también y nosotros, principalmente por logística, decidimos que no. Porque al final Quesada y Proden vuelan dos días antes del evento. No tenemos tampoco un set en Madrid donde podamos hacer esto y va a ser un jaleo. Y creo que para nuestro primer evento es mejor ir a lo directo y al pie que tratar de abarcar demasiado porque luego se vuelve todo como más propenso al error. Pero no los descartas para un futuro, ¿no? No, pero sería algo que tampoco haría de forma universal. Rollo cinco batallas, cinco face-offs. No, a lo mejor hay batallas que tienen lore, que tienen su interés y dos face-offs se pueden hacer, cojonudo. Tres, cojonudo. Pero establecerlo como norma, no. Lo que sí hemos planteado son contenidos diferentes. Voy a estar entrevistando yo a los artistas en mi canal, a los diez, y luego tenemos planteado hacer contenido, ya que no van a haber reacciones mías como tal, de reacción pero con los dos implicados. Si reacciono a Erick Herbesawi, que vengan los dos al canal y hablen de eso. Está bastante bien. Es un contenido también diferenciador, ¿no? Porque a lo mejor replicar el tema de los face-offs es como, ah, es que soy la basuca 2.0, ¿no? Que ya, además, os lo habrán dicho ya, el palito, porque parece que ahora solo existe basuca cuando, bueno, realmente son los número uno, pero no quiere decir que el resto quieran emular todo lo que hacen y directamente copiar. Creo que basuca es una inspiración. Pero como tratas de traer el mismo modelo, no va a funcionar igual en todos los países. Sería un error para mí el tratar de emular esa pasión que tienen ahí en Argentina, ese show. Yo creo que no se puede impostar. Y sí, obvio, han sido inspiración para nosotros. De hecho, la idea que surge en su día es en Twitch, viendo la primera fecha, en Enter, y fue como, hostia, esto en España estaría guapo, tal, que todo el mundo se puso en Twitter a organizar batallas de crítica, pero al final nadie organizó nada, ¿no? Hasta que tú lo hiciste, ¿no? Hasta que, no, claro, hasta que ya nos hemos juntado tres, ¿no? Pero fue como, oye, pues mira, de esta primera fecha, ¿no? En un futuro, quién sabe, o incluso que se nos ocurran formatos distintos, no sé. Ok, ok. Te han hablado mucho de Tote, te han hablado mucho de KCO, pero no te han hablado tanto de War o de Midas Alonso. Sobre todo de este último, que creo que encajaría mucho, ¿no? En una Código Bushido, ¿o cómo lo ves? Le hablamos, creo, a Midas. ¿A Midas? Sí, creo que por parte de Zurdo hubo contacto en su día, pero por el momento creo que nos contestaron en el mail, nos dijeron, de momento, tal, no, no está pensando en eso, suerte y tal, o sea que, bueno, en un futuro, quién sabe. Hombre, yo creo que si despega bien, que es lo que comentábamos con anterioridad, seguramente sí se hace ver que, hey, más ahora en el momento que está Midas, además yo lo veo muy rapid de confrontación también, ¿sabes? Sí, sí, estaría guay verle, y bueno, el otro nombre que me citaba, Guaor, yo lo único que espero es que el 30 de junio no tengan fecha, ni él ni el Nato, y que se puedan pasar a tomarse unos zumos de cebada ahí en el escenario con nosotros, y que estén a gusto, porque siempre acabo yo en bolos suyos bebiéndome su birra. Pues, ahora que se inviertan papeles, que eso estaría muy potente, bueno, al final son los número uno a día de hoy de lo que es la industria rap, además de hace muchísimo tiempo, o sea, es que son líderes. A esos cabrones no se les gasta la rueda, ¿no? Llevan 10 años que no les tose nadie, la verdad, y me alegra mucho, porque además yo los conocí hace mil años en Murcia en una noche de borrachera, y desde entonces he tenido un trato con ellos excepcional, me parece, sobre todo con Guaor, tengo una relación muy guapa, y me parecen muy buena gente, y me alegra mucho que a la buena gente le vaya bien, ¿sabes? Qué bueno, pues a ver si lo convences, porque ya te digo, a mí en específico, yo empecé, fíjate, es curioso, yo empecé a ver batallas de freestyle por ti, o sea que, en cierto modo, la culpa de que estemos aquí es tu culpa, podrías haberlo evitado, fíjate lo que te digo. Ya ves, si lo llevas a ver. Si lo llevas a ver, no hacías la batalla con el Inver, ¿sabes? Además, se me quedó la rima esta del pendiente de aro, ¿sabes? No sé si sabes cuál, se me quedó esa rima. La peor rima que he dicho nunca en un escenario, la puta madre. Pues eso se me quedó toda la puta vida, tío, y luego justo, la primera maqueta que escuché fue por la jeta de Natos y War, o sea que, veros ahí encima del escenario, si consigues a War y tal, y sobre todo que compita, sería increíble, macho. Hombre, no sé si podría pagarlo, pero por gustarme me gustaría. Sí que te digo que me han escrito muchos artistas desde entonces, como te decía al principio, incluso algunos que me han sorprendido, artistas, ex-freestyler, gente de la escena, y creo que si cuando llegue el momento se atreven, más de uno se va a llevar una sorpresa. Pero hablamos de cosas tochas, tochas, ¿o...? Sí. ¿A niveles en plan nacional, internacional, o...? Nacional, o sea, nacional, de lo que te hablo es nacional, pero con impacto en todo el mundo, o sea, peña que ha llegado a Latinoamérica y que lo veneran, como, no, esto es un letrista, cosas así. Ojo, ojo, pues esperemos que todo salga como tiene que salir. Este, solo dos fechas al año de código usido quieres hacer. En principio sí. ¿Y por qué tan poca frecuencia? Porque, como te digo, creo que hay que ir con pies de plomo por el hecho de que los artistas y la gente del mundillo vaya generándose ese convencimiento, y tampoco podemos pretender igualar la regularidad de otras escenas que creo que a nivel artístico tienen como muchos más candidatos y con una pretensión muy distinta a lo que tenemos aquí en España. De lo que teníamos, de lo que comentábamos antes, de que te dije que de los participantes ninguno me habló de dinero, de hecho, no le pude confirmar el caché hasta pasado un tiempo, cuando ya estaban todos confirmados, pero sí que es verdad que he hablado con managers que me han llegado a pedir cosas muy locas ayer, hermano. Estamos poniendo todo, ¿sabes? No me jodas. Si no puedes, no pasa nada, para otra será, pero no vengas con esa. Los managers son los managers, ¿eh? Agüita. Hay alguno, ¿eh? Chocomeli, o de puta. El Choco no veas, sobre todo el Choco es el que más peligro tiene, no veas. Sí, sí. Solo dos fechas al año, pero si funciona bien, sol outs, visitas, se aumenta, ¿no? A lo mejor puede pasar que hagamos una, ponle, si sale bien esta como parece que va a salir, organizamos una, ponle, en noviembre, diciembre, y en febrero podemos hacer una, en junio otra, y en noviembre, puede darse. Pero al final yo creo que depende de muchos factores, y esos factores no siempre están bajo nuestro control. Tiene que haber opciones a la hora de mover un cartel, ¿no? En esta primera fecha sí que es verdad que hemos llamado a muchas puertas, pero hemos estado como muy escuetos, ¿sabes? Como no se nos han quedado cinco en la puerta. Ya. A los humos se nos han quedado dos, tres, han aparecido otros dos, tres. Es complejo, es complejo. Ya, y entiendo también que tienes otros proyectos profesionales, y entiendo que quieres compaginar también, ser jurado de FMS con código Bushido, el disco y demás, ¿cómo tienes eso? Sí, sí, sí. O sea, este año la verdad es que si no me muero puedo dar gracia, porque en finales de año sale el disco, que llevo con él como dos años ahí dándole vueltas, aparte de todos los anteriores que estuvimos barajando ideas e historias, luego lo de FMS es que estamos en una situación un poco particular, porque ni yo ni la mayoría de nuestros compañeros sabemos qué situación quedamos, porque se supone que se habla de contrato una vez llegue la fecha. Yo terminé este año, porque vamos de año en año, y bueno, pero a mí me gustaría, y luego aparte el tema del stream, el tema de la producción de esto, es un puto jaleo, pero bueno, mientras se pueda uno desarrollar en este ámbito laboral relacionado con cosas que le molan, siempre va a ser mejor que cualquier otra cosa. Entiendo que FMS volverá después del verano, que ahí en verano es cuando sale el código Bushido, y luego tú sacas el disco a finales de este año, entonces. Sí, mi idea es sacarlo yo creo que para noviembre-diciembre, a ver si es posible, que esa es la puta idea, pero desde que empezamos con esta vaina, ya lo que es mover la movida a nivel promocional y todo el rollo, se ha parado por completo. Como tengo que bajar a Murcia a grabar, es un puto jaleo. Oh, no veas. ¿Porque tienes el estudio allí o algo? Sí, 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 yo llevo grabando toda la vida ahí en el estudio de Murcia Faines, y claro, he probado otras fórmulas de grabar en estudios de aquí de Barcelona, pero no me produce la misma satisfacción y prefiero pegarme una semana aislado allí y hacer lo mío. Pues nada, con todo para esa recta final, que menudo añito se viene en 2024, quería agradecerte tu presencia aquí, piezas que nos hayas contado todo acerca de código Bushido con todo lujo de detalles, y mi última pregunta es, ¿dónde te gustaría ver a código Bushido de aquí a cinco años, ya mirándolo así a largo plazo? Mira, yo con que siga vivo el proyecto me parecería genial, o sea, lo que más me frustraría, por así decirlo, dentro de todo esto, sería ver que esto ha sido flor de un día, ¿sabes? Que a lo mejor te haces esta primera fecha, todo va genial, la gente lo abraza y todo el mundo está súper contento, pero que en la siguiente fecha ponle que pasamos de una sala de 750 a 1.500 y que la gente no responde. Eso ya, o sea, hay que ser honesto, un pufo así te puede hacer recoger cable de por vida, o sea, porque la inversión, imagínate, una sala de 1.500, artista y demás, a lo mejor se te va la vaina a 40, 50.000 pavos. Fácil. Perder eso, no todo el mundo puede perder eso y decir, venga, de nuevo, ¿sabes? O sea, que lo que espero es eso. Más allá de lo económico también sería un varapalo a nivel emocional también, porque, joder, es como tu hijo y verlo andar y luego que se caiga es como guau, ¿sabes? Pero no creo que se vaya a dar eso, y al contrario, creo que empieza a ser un buen momento, creo que también está en las manos indicadas y moviéndote bien y con los contactos que tienes, lo más probable es que salga a flote. Yo espero que así sea. Igualmente, si en un futuro la cosa no solidifica como en otros países y demás, al final lo que le tiene que quedar a uno es que por lo menos lo intentó. Yo creo que en la vida hay que equivocarse, en su día me pasó con el streaming y con toda la vaina, a veces hay que coger trenes, que uno no sabe si van a llegar muy lejos, porque independientemente de cuál sea el resultado, va a ser peor la sensación de no lo intenté y no lo hice por miedo que de hacerla y fracasar. Pues nada, por todas piezas, estaremos cubriendo la primera jornada de la Código Bushido y espero que todo salga a pedir de boca, que lo más probable es que sí. Y además, ya verás que hay batalla viral, el Blom Proden seguro es batalla viral, eso 100% lo firmo. Bueno, tú entiendes más de eso que yo, te haré caso. Ya voy a ir con la mira puesta en tengo una batalla viral, cabrón. Eso 100%, viral depende de lo que llamamos viral, pero yo creo que fácil te pille a medio millón. Ojalá, ojalá. Joder, son muy buenos nombres y con proyección. Blom también es famosete, la cara guapa de la industria, joder. Muy mal se tendría que dar para que no salga bien. Y si no, no cobra. Ya tomó el por culo. Listo, piezas. Muchas gracias, tío, por pasarte. Estamos en contacto, vale. Un fuerte abrazo, nos vemos todo bien. Un abrazo. Chao, chao.